Dale, 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 dale Ahí va, ahí te va No, no llores, no llores Te voy a dar 20 dólares, pero no le vayas a decir a mi mami Está bien ¿Qué está pasando aquí? Nada, mamá ¿Por qué te estás tapando la cara y tienes 20 dólares en la mano? Es que mi hermano me pegó duro y me dio 20 dólares para que no te dijera Ah, con que sí, pegándole al chiquitito